Hey que tal gente, bueno bienvenidos a un video acá en el canal, bueno el día de hoy se preguntarán que hago en este lugar ahora, y bueno es que el día de hoy vine aquí porque voy a grabar un video sobre el pica pica, no se si alguna vez han hablado de escuchar del pica pica pero bueno el pica pica es esa hierbita que muchos compran en unos pequeños botecitos pero bueno realmente como se da eso, bueno nos encontramos en un lago donde hay muchas hierbas y mucho monte, así que por eso estamos hasta acá y bueno se preguntarán que vine, me vine mi bicicleta obviamente, y pues bueno el día de hoy vamos a enseñarles de donde viene el pica pica y pues bueno en este momento ya nos encontramos por acá, como nos estamos metiendo es una zona residencial por acá, pero entre todo este lugar hay un lago y pues bueno miren este es el famoso pica pica, se dan unas vainas bueno esto mucha gente lo vende en botecitos para hacer bromas, no se si mucha gente lo ha visto en youtubers que lo utilizan y bueno son esas pequeñas vainas, ahorita les voy a enseñar como es desarrollado lo voy a desmenuzar con la mano, bueno no me había dado cuenta y casi me choco con una de estas bueno para eso tuve que traerme unos guantes, porque no puedo agarrarlo así con las manos libres porque si lo agarro así voy a tener una comezón, que creo que es muy difícil de quitar pero bueno vamos adelante hey pues bueno ya nos acabamos de poner los guantes y tenemos un botecito de yogur aquí ¿por qué? porque aquí vamos a echar el pica pica que bueno a continuación lo vamos a ir a cortar, aunque por allá hay otro arbolito donde mejor vamos a ir y bueno por seguridad es mejor usar guantes y por eso me traje una manga larga y bueno vamos a continuación bueno vamos, como se puede observar ahí está el árbol de pica pica y bueno si te puedes acercar camarógrafa, nos vamos a estar metiendo y pues es un poco peligroso, no creo que cualquiera se atreva a hacer esto o bueno al menos no he visto un video que hable de esto pues bueno como se puede observar ya tenemos una ramita de pica pica y bueno vamos a desmenuzarla, vamos por allá bueno ahora si estamos acá con el pica pica y como se puede observar son unas pequeñas vainas el aire no está de nuestro lado, está corriendo mucho y pues por eso vamos a desmenuzarlo y lo vamos a dejar adentro del botecito nada más vamos a hacer un poquito para que no se vea tan o sea porque si es un poco riesgoso, ok ay cabrón, si tiene mucha espina y pues bueno miren aquí es como se ve, ya está empezando a caer pica pica el pica pica realmente lo que es, es lo que tiene la vaina o sea los pelitos, no sé si se pueden ver bien miren yo estoy desmenuzándolo y a ver graban mis dedos y no manches o sea hay mucho pelito acá y bueno eso, eso es lo que da realmente la picazón y miren como se ve dentro del botecito hey bueno gente en este momento ya acabamos de agarrar el pica pica como se puede ver ese es el famoso pica pica que usan para las bromas que te da una tremenda picazón gente no jueguen con eso porque está muy cabrón o sea así lo pueden hacer pero tampoco exageren, ok pero miren por cierto les voy a enseñar el vasito ese es el pequeño pica pica que saqué y pues bueno esto ya no lo vamos a ocupar así que se va la mierda así pues bueno que les puedo decir cuando vean unas ramitas como esas acá, unos vejucos no se acerquen a eso porque eso es muy peligroso, ok y si estás lejos del agua por ejemplo aquí ahorita me voy a lavar la mano del lago y pues ahí vemos que onda hey pues bueno como les digo ya para terminar este video ese es el famoso pica pica y que les puedo decir cuando vean varios vejucos no se acerquen ahí porque puede ser muy peligroso así que gente bueno me despido yo soy Ángel y bueno estaremos haciendo videos más despuesito así que bueno suscríbete y pues si no sabías ese es el pica pica no te acerques a eso, ok no te acerques a eso, ok